En una celebración, en un acto, donde hemos visto de todo. Hemos visto como la señora Armengol directamente hacía un discurso muy político y hemos visto también como Pedro Sánchez, amigos, pues directamente cortaba todas las calles para que nadie le pudiera silbar. ¿Por qué lo que pretendía Sánchez? Cortar el cordón entre la monarquía y el pueblo de Madrid. Eso es lo que pretendía. Pero el espectáculo ha sido dantesco. Es que esto es como un cantinflas, como Jacobo cuando más alto más bobo. Ese ha sido el espectáculo de Sánchez. Le hemos visto, si veíamos al rey Torregio con los pies juntos cuando desfilaba a los soldados, a este con los pies separados, con un chaqué que le quedaba grande, amigos, que le sobraba por todos los lados. Y ahí llega el colmo de los colmos. ¿Por qué hemos visto a un Pedro Sánchez, amigos, que quería sentarse? Atención. ¡En la silla del rey! ¡Claro! Diría Sánchez, si yo sé que el sátrapa, si yo sé que el que mando, si yo sé que humillo, un día sí, día también a la monarquía, porque yo no me voy a sentar, porque yo voy a tener que estar de pie. ¿Por qué? Pues le tuvo que llamar la atención el jefe de protocolo de la Casa Real, en una pelea que marcará esta jura de la constitución de la princesa Leonor. Vamos a verlo, amigos, porque es el colmo de los colmos cuando Sánchez busca su silla intentándosela quitar a su majestad del rey. ¡Aplausos! Esto ya es de chiste, o sea, ya el protocolo a este señor se lo pasa por el récord de triunfo directamente, y tiene que ser gente de protocolo el que le diga que esa no es su sitio, que esas son las sillas para los miembros de la Casa Real. Pero Sánchez, amigos, lo lleva ya en el subconsciente. Para él no hay protocolo, para él no hay ley, para él no hay nada. Directamente para Sánchez, amigos, solo hay el poder y conquistarlo como sea, a costa como sea, incluso pactando con ratas, incluso convirtiéndose en unas de ellas. Y hablando de ratas, amigos, pues siempre hay ciudades como Nueva York, pues que ha estado infectada por ratas, ¿no? En Madrid, pues gracias al señor Almeida y la señora Ayuso, pues las ratas están controladas. Pero a veces hay algunas que salen y suelen decir cosas como la siguiente, escúchenlo. De que Leonor va a ser reina. Y nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase. Lo que queremos es que en los próximos años en España tengamos una república, tengamos un sistema político por el cual todas las instituciones del Estado se eligen democráticamente. A mí esto me parece fundamental, porque como bien se estaba explicando en la mesa de debate, lo que estamos viendo con el caso de la princesa Leonor es un ejercicio de pinkwashing del libro. Un ejercicio de lavado de cara, vamos a decir, feminista, entre comillas, por el cual el hecho de que sea una mujer parece que hace más amable a la institución. Yo creo que esto es un error muy importante que hay que contribuir a desmontar. Amigos, ¿de qué estercolero salen estos ministros de Sánchez? ¿Qué está hablando de que no ha sido la monarquía elegida? Oye, la constitución española dice que hay una monarquía parlamentaria. Y eso no fue elegido por los españoles. Lo que no es elegido por los españoles es la república. Ni tampoco el cambio de régimen que quiere esta sacamantecas. Dice, vamos a luchar para que no sea reina. O sea, que van a dar ustedes un golpe de Estado. Porque por las buenas, si quieren cumplir la constitución y siguiendo los requisitos de la constitución para cambiarlas, ustedes no lo van a hacer porque son una minoría. ¿Cómo lo harán? Pues amigos, lo harán de la siguiente forma. Lo harán por medio del tribunal constitucional que tiene prostituido directamente el señor Góndale Pumpido junto a Pedro Sánchez. Pero atención, que el día de la jura de la señora Eleonor, de la princesa Eleonor, directamente salen esta gente a ensuciar con su lengua vitperina este acto. Pero en el acto, amigos, estaba precedido, bueno, ayer vimos esa foto de la infamia. La foto de Cerdá junto a Puigdemont. Cómo el Partido Socialista ya llama a Puigdemont presidente. President. Y además vemos cómo Sánchez, amigos, pues lo hizo un día antes de la jura de la constitución. Directamente le saboteó la jura a la princesa Eleonor. Y claro, uno se pregunta, después de lo que ha hecho Sánchez, después de lo que ha hecho Sánchez un día antes, que es pactar con aquellos que quieren acabar con la corona, cómo se puede entender que estemos realizando un acto como este, como si no pasara nada. Como si estuviéramos legalizando la infamia, la traición que está haciendo Sánchez. Sánchez ha ofrecido una lealtad a la princesa Eleonor que su gobierno no se lo va a dar. Y todo esto, amigos, pues Santiago Bascal lo ha recordado en este acto. Atención a las declaraciones de Santiago Bascal que dejan bastante claro que no estamos ante una situación normal. Que aunque hoy jure la constitución, la princesa Eleonor, lógicamente los que estaban allí, el presidente del gobierno y el gobierno en funciones, ahora mismo son los mayores enemigos de la princesa Eleonor y de la monarquía. Y la monarquía, amigos, tiene mucho que decir. Pero de momento vamos a escuchar a Santiago Bascal. Absolutamente histórico en el que tenemos el deber de apoyar a la futura reina de España y de apoyar a la corona como símbolo de la unidad y la permanencia de España. Pero ni siquiera en un día como hoy nosotros vamos a contribuir a ocultar la realidad o a callar la verdad. Y la verdad es que mientras la princesa de Asturias jura la constitución, padecemos un gobierno en funciones que está dispuesto a pisotearla. La verdad es que los enviados de este gobierno en funciones y del Partido Socialista, los enviados de Sánchez, ayer se reunieron con un prófugo de la justicia al que llamaron presidente. La realidad es que una parte significativa de este gobierno no va a estar hoy en este acto de jura y que una parte significativa de los cómplices de la anterior investidura y de esta hipotética investidura tampoco van a estar hoy en este acto de jura. Esa es la realidad. Quizá lo contradictorio realmente es hoy aquí la presencia de Pedro Sánchez, de un presidente en funciones y de unos diputados socialistas que están dispuestos a pisotear la Constitución precisamente cuando la futura jefa del Estado la jura. Yo espero que poco a poco aprendan a respetar las instituciones, a respetar la Constitución y a respetar la convivencia. Bueno, me pareció una anécdota, pero una nueva prueba de hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a consentirlo todo. El problema no es que el Partido Socialista se humille ante Puigdemont, que es algo francamente que a nosotros nos importa un comino. El problema es que el Partido Socialista pretende humillar a España y humillar a las instituciones. El problema es que el Partido Socialista negocia con lo que no le pertenece, que es con la soberanía nacional, negocia con la Constitución, negocia la igualdad de los españoles ante la ley. Pues ahí tenemos la declaración de Santiago Pascal que, lógicamente, está poniendo en contexto la situación. No se puede entender que hoy esté jurando la Constitución la princesa de Leonor cuando ayer Sánchez protagonizó con su partido político esa infamia, ese pacto infame con Puigdemont. Y además va a formar un gobierno con aquellos que directamente van a intentar derrocar a su majestad el rey. Porque ya lo han intentado una y otra vez. Entonces la pregunta que todos se hacen cuando su majestad el rey salió a defender la Constitución, con esa amnistía directamente están dejando a su majestad el rey y a la Constitución al pie de los caballos con el gobierno que viene a continuación. Y hoy tenemos un programa, amigos, que no se pueden perder. Porque vamos a hablar del Plan Calergi. Ese plan de sustitución de la población que se creó a principios del siglo XX. También vamos a hablar de esa invasión masiva. A intención que la inmigración está desbordada en España. Más de 35.000 inmigrantes ilegales han llegado en los últimos días. O sea, Barlaska no sabe por dónde salir. Los están enchufando por todos los lados sin ningún control, sin ningún orden. Si son terroristas, si son gente de bien, si traen enfermedades, no hay control absoluto. Las fronteras están desbordadas. Y lo que vamos a ver es como salvamento marítimo, amigos, se mete directamente en las costas de estos países de orígenes y directamente los traen a los inmigrantes. Ojo, que aquí ya hay una colaboración, según algunas imágenes, algunas declaraciones, de que están trayéndolos directamente con el dinero de todos los españoles.